En el final de Simplemente Corrientes le recordamos que como todos los 13 rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa como siempre se llevará a cabo a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista y será oficiada por el Padre Goyo. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y como siempre todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Punto final para un nuevo programa de Simplemente Corrientes que no dudamos ha sido de su agrado. Si Dios lo permite, en 7 días volvemos. Simplemente Corrientes que no dudamos ha sido de su agrado.